Me miraste con ojo de gacela cuando vine a visitar por vez primera me pusiste cara de pantera cuando vistes aquel coche tan pequeño sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable cuando llegue el próximo domingo voy a traerlo para impresionarte tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora tengo un tractor amarillo porque es la última moda hay que comprar un tractor ya lo decía mi madre y es la forma más barata de tener un descapotable tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora tengo un tractor amarillo porque es la última moda hay que comprar un tractor ya lo decía mi madre y es la forma más barata de tener un descapotable rosamina rosamina y de buena familia tú prefieres un chico de carrera Que tenga un automóvil extranjero, buena paga y un chalete en las afueras Pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor Nunca pincha aire acondicionado y un meneo que me pone juguetón Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Y es la forma más barata de tener un descapotable Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Y es la forma más barata de tener un descapotable Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Para sacarte a vaciar en mi descapotable Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Para sacarte a vaciar en mi descapotable Y es la forma más barata de tener un descapotable Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Ya lo decía mi madre Para sacarte a vaciar en mi descapotable Hay que comprar un descapotable Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Para sacarte a vaciar en mi descapotable Hay que comprar un descapotable Hay que comprar un descapotable Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Para sacarte a vaciar en mi descapotable Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Y es la forma más barata de tener un descapotable Gracias.